¿Hacemos el primer viajecito del día? Sí, por favor. ¿Dónde te gustaría ir? Algún lugar con nieve. Bueno, entonces nos vamos a Esquel, vamos a hablar con Américo Austín, que es Secretario de Turismo de Esquel, para que nos cuente las maravillas de esa hermosa ciudad. Américo, Diego, Fernando te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer hablar con ustedes, saludar seguramente también a la mucha gente que nos está escuchando. Sí, a ver, Américo, decíamos recién con Diego, qué ganas de ir a un lugar con nieve. Bueno, no solo nieve, una oferta muy amplia tiene Esquel todo el año. Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer, diríamos, vivir en una ciudad como Esquel, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de disfrutar de naturaleza todo el año, tanto en verano como en invierno. Tenemos la posibilidad de recibir gente todo el año, que para nosotros también es un placer, porque esto es como cuando uno recibe gente en su casa, ¿no? Así, bueno, como que nos preparamos durante todo el año para recibirlos, para tratarlos bien, para hacerles las recomendaciones del caso, porque la verdad que tenemos una variedad de ofertas muy interesantes. Ahora estamos más próximos al invierno, entonces, bueno, ya estamos trabajando fuertemente con lo que es promoción, con preparar el centro de esquí de la mejor manera, como para que, bueno, para que la gente que nos visite lo disfrute, que disfrute todo un entorno. Tenemos un centro de esquí maravilloso que, bueno, que ha crecido estos últimos años, pero no ha perdido ese toque familiar, es un centro de esquí que no es muy grande, entonces permite esquiar en familia, el papá y la mamá, ver qué hacen las nenes. Hay un ambiente familiar muy, muy lindo, que por ahí, bueno, la gente lo destaca, a diferencia de otro centro de esquí, por ahí este es un centro de esquí familiar. Tenemos una temporada muy larga, porque una de las características principales que tiene la olla es, por un lado, la calidad de la nieve, que es una nieve espectacular, y habitualmente tenemos nieve hasta mediados de octubre, lo que nos da la posibilidad muchas veces de esquiar en remera o disfrutando de un sol espectacular. Así que, bueno, muy, muy lindo. Y por otro lado también tenemos un tren mágico, le llamo yo, que es la Trochita, mundialmente conocido. Es un tren original del año 1922, que funciona a vapor. Funciona de la misma manera que funcionaba en el año 22. Siempre agradezco por ahí a la gente que trabaja para que esto pueda ser posible. Tenemos un taller de mantenimiento que la verdad que hace un trabajo artesanal para mantener el tren en funcionamiento. Y la verdad que es un atractivo internacional. Vienen contingentes de distintas partes del mundo a disfrutar de la magia de este tren. Y bueno, la verdad que tenemos muchos visitantes de nuestra querida Argentina, que la verdad que es muy lindo ver a la gente cuando se emociona al ver al tren, al subirse, a escuchar el silbato de la locomotora. La gente, yo digo que hay una pasión que va desde nenes, no sé, de uno o dos años, hasta gente de 90 años, que bueno, que genera una emoción súper, súper interesante. Américo, tiene distintos recorridos, todos los días se puede salir en el tren, ¿cómo es eso? El tren tiene un recorrido que es siempre el mismo, que es el recorrido, parte del recorrido original. Antiguamente la trochita recorría 440 kilómetros, que reunía a Jacobacci, que es Río Negro, con Esquen, que eran las dos puntas de rieles, diríamos, en una trocha angosta. O sea, el tren grande venía hasta Jacobacci, de Trocha Ancha, y a partir de ahí uno seguía para el sur, diríamos, con destino a Esquel, en Trocha Angosta. Hoy por hoy tenemos habilitado, diríamos, un recorrido de 20 kilómetros, que va desde Esquel hasta una comunidad mapuche-tehuelche, que se llama Nahuelpan. Bueno, es una hora de viaje de ida, tiene una permanencia allí de 45 minutos, donde la gente puede disfrutar de comerse unas ricas tortas fritas, que hace la gente que vive en el lugar. Hay un museo de culturas originarias muy bonito, donde la gente del lugar también expone, diríamos, la rica cultura mapuche-tehuelche, que es un atractivo súper interesante para la gente que lo visita. Hay una pequeña casa de venta de artesanías, donde, bueno, donde la gente de la zona lleva los productos elaborados artesanalmente y así se ponen a la venta. O sea que es un circuito, diríamos, de unos 40 a 45 minutos, como para, bueno, para ver distintas cosas, comprar algún recuerdo. Y a partir de ahí el tren vuelve camino a Esquel. En total se cumplen, diríamos, casi tres horas de recorrido. Es bastante largo. Sí, y donde también hay una combinación de paisajes muy interesante, porque uno sale de Esquel de plena cordillera, y a mitad del recorrido ya ingresa en la meseta patagónica, que, bueno, es un cambio en pocos kilómetros, la verdad que se genera un cambio de paisaje súper interesante. Y lo más lindo de todo es la historia del tren, ¿no? Porque, bueno, están las guías a bordo de cada vagón, donde van contando lo importante que ha sido el tren en la historia de Esquel. El tren llegó por primera vez en el año 1945, y a partir de ahí fue un salto para Esquel como sociedad, porque, bueno, empezó a estar más en contacto, diríamos, con las grandes ciudades. Del tren dependían muchísimas cosas, porque desde, no sé, un auto que uno compraba y llegaba en el tren, hasta las cosas para los supermercados de la zona, se enviaban animales, se enviaba la lana, que habitualmente se genera en esta zona. Así que, bueno, hay una historia súper fuerte y una identificación de la sociedad Esquel con el tren muy importante, que, bueno, tratamos de mantenerla y de transmitirla a la gente que nos visita. Le digo a Américo que ya nos convenció a mí y a Fernando para próximamente ir hacia Esquel. Yo le quería preguntar particularmente por el tema alojamiento. ¿Cuál es la alternativa que tiene Esquel y, bueno, y toda la región en cuanto para alojarse? La verdad que tenemos una oferta, un abanico de posibilidades muy interesante. Estos últimos años Esquel ha crecido mucho también respecto a lo que es, diríamos, oferta de alojamiento. Para que se den una idea, para tener un parámetro, algo intermedio, diríamos, estamos hablando. En estas zonas ha crecido mucho la construcción de cabañas, cabañas que son de tronco y de piedra, que, bueno, que la verdad que estéticamente son muy bonitas, interiormente son muy acogedoras. Estos últimos años también se ha avanzado mucho con el tema de servicios, entonces tenemos en general una muy buena calidad de servicios. Y una tarifa, para que ustedes tengan más o menos idea, de una cabaña para 4 personas, estamos hablando más o menos de 450 pesos, 500 pesos, por ahí en plena temporada es un poquito más, pero no supera los 550, 600 pesos, para tener una idea, diríamos, un promedio de lo que son tarifas. Después también tenemos la parte de hoteles, que tenemos un par de hoteles muy, muy bonitos, de un muy buen servicio. También me parece que está bueno por ahí hacer un comentario respecto a la gastronomía de Esquel, Esquel está creciendo mucho en ese sentido también, se está trabajando con gastronomía de la zona, bueno, se consume mucho lo que es trucha, tenemos unos lagos y unos ríos preciosos que permiten, bueno, tener una muy buena pesca, también sale muy bien todo lo que son platos de ciervo, de jabalí, de liebre, en esta zona hay mucha liebre, que bueno, que la verdad que la parte gastronómica la ha encontrado a la vuelta para hacer unos platos muy, muy lindos de liebre. Así que bueno, en general diríamos, tenemos buenos servicios, buenos precios, algo que la gente destaca mucho acá, la calidez de la gente. Nosotros decimos siempre con orgullo que seguimos siendo un pueblo, que si bien hemos crecido y hoy por cantidad de visitantes somos ciudad, tratamos de, bueno, de no perder ese espíritu de puesto y diríamos la calidez de la gente que creemos que le da un toque muy especial. Bueno, el visitante eso lo agradece mucho. Américo, a ver, ¿tienen lugares clásicos como el Parque Los Alerces? Que bueno, no sé si se irá a convertir en Patrimonio de la Humanidad, estaba leyendo hace poco tiempo, pero ¿qué lugar vos recomendás que no es tan conocido, digo, algún lugar secreto, algún lugar que vos decís, si va la gente con tiempo, tiene que visitar este sitio? ¿Hay alguno que nos recomendarías? En realidad tenemos muchos sitios, como vos decís, el Parque Nacional tiene 263.000 hectáreas, entonces tenemos muchos lagos, ríos, cascadas, bosques, montañas, hay glaciares, tenemos una excursión que justamente va a dos glaciares que la verdad son lugares soñados, o sea, llegar al pie del glaciar y sentarse en una piedra al costado del lago y mirar esas nieves eternas, los colores, son experiencias únicas, ¿no? Tenemos un lago, como por ejemplo el lago Rivadavia, que es un lago que, bueno, que hoy tiene más acceso de gente, pero es un lago que tiene una calma increíble, que tiene, diríamos, es un lago que no tiene olas, es un espejo, y la verdad que también sentarse a la costa del lago, escuchar, diríamos, los pájaros en el bosque, el ruido del agua, del arroyo, yo les llamo que como que uno, estando en ese lugar, es como que siente una paz que en pocos lugares se encuentra. Hoy tenemos también mucha, hemos avanzado también estos últimos tres años con todo lo que es senderismo, que es una actividad que en el mundo está creciendo, y la verdad que nosotros tenemos senderos increíbles donde uno puede llegar a hacer cumbres en determinados cerros y estar sentado solo con el mundo, porque con la naturaleza más que con el mundo. Así que, bueno, yo por eso digo que a la gente que por ahí le gusta la naturaleza y encuentra la paz en la naturaleza, es que él es un lugar ideal, porque con distintas alternativas por ahí uno puede tener un contacto muy, pero muy intenso con la naturaleza. Y que vaya con tiempo, no es un destino para disfrutar en más de un fin de semana, digo, no es un destino de pasada. Sí, totalmente. De hecho, tenemos mucha gente que ha venido años anteriores y sigue viniendo y sigue descubriendo cosas, y la verdad que por ahí tratamos también de renovarnos, esto que te decía del senderismo para nosotros es relativamente nuevo. Este año hemos avanzado mucho, nos dio un muy buen resultado, tenemos una laguna que está a tan solo cinco kilómetros, que la declaramos reserva natural urbana, que es la laguna La Z, donde, bueno, también tenemos avistaje de aves, que es una actividad también que estos últimos años viene tomando, diríamos, un impulso más que importante, y bueno, y en esa laguna tratamos, por supuesto, de cuidarla mucho. Acá quiero hacer mención, porque me parece que es un tema importante, Esquel hace un poquito más de 10 años ha tomado una decisión muy fuerte en su momento de dar rechazo a un emprendimiento minero que se quería hacer en esta zona, y la verdad que con orgullo tenemos que decir que hace 10 años se hizo un plebiscito para ver qué era lo que quería la gente de Esquel, el 83% de la gente decidió que no quería la minería, a partir de ahí se ha creado una conciencia muy fuerte de cuidado ambiental, y cada paso que damos y cada acción que vamos generando siempre lo hacemos con un criterio de equilibrio y que sea un crecimiento del turismo pero dentro de la sustentabilidad, ¿no? Eso para nosotros es muy importante y lo hemos tomado, es más, hemos cambiado el año pasado nuestro, nuestro, eslogan, porque antes era Calidez Patagonia y hoy le llamamos Esquel, cuida tu naturaleza y tratamos que todas las acciones que vamos generando sean con ese sentido de cuidar la naturaleza, de transmitirle el mensaje a la persona que llega de visita de por qué nosotros hemos decidido cuidar nuestra naturaleza y fundamentalmente cuidarla para los que vienen, ¿no? Para las futuras generaciones que, bueno, que entendemos que ese es el compromiso como sociedad que tenemos de que, bueno, que el día de mañana las nuevas generaciones puedan disfrutar de esto que hoy por suerte podemos disfrutar nosotros. Américo, ¿hay alguna web donde la gente pueda consultar o algún teléfono que quieras dar? Sí, en realidad, bueno, nuestra web que diríamos donde habitualmente atendemos las consultas, bueno, es www.esquel.gov.ar, ¿sí? Ahí, bueno, pueden hacer las consultas, es más, es una web que también se destaca mucho porque tenemos mucho contenido de información, si ustedes la visitan van a ver que, bueno, que es una web muy, muy dinámica, que, bueno, que tiene todo tipo de información y el teléfono también porque muchos eligen el contacto telefónico, nuestra característica es 02945 y el teléfono es 451927 o el 455652. En esos teléfonos, bueno, otra característica, bueno, estamos abiertos durante todo el año, la gente puede llamar los 365 días del año que, bueno, que acá estamos trabajando y, bueno, y con mucho placer y con mucho orgullo de tratar de difundir todo lo lindo que tenemos. Américo, te agradecemos estos minutos, mucha suerte para la temporada invernal que ya está cerca y, bueno, seguramente te iremos con Diego, acá estamos sorprendidos, así que en algún momento te iremos a visitar a esa hermosa ciudad. Bueno, encantadísimo, la verdad que sería muy lindo poder recibirlos, poder, bueno, verificar en persona todo lo que le estoy contando y mucho más porque en realidad, bueno, si pudiéramos tener mucho más tiempo, la verdad que hay muchas cosas más para contar, así que, bueno, invitar a la gente que, bueno, que conozcan la Patagonia, que conozcan Chubut, que conozcan Esquel, los 365 días del año los estamos esperando, así que las puertas están abiertas y fundamentalmente que sientan esa calidez patagónica que, bueno, que tenemos justamente los patagónicos y que, bueno, que siempre estamos bien predispuestos para recibir a nuestro visitante, así que invitar a la gente y por supuesto a ustedes que, bueno, ojalá en algún momento nos puedan visitar que seguramente van a ser bien recibidos y van a vivir una experiencia que no se la van a olvidar. Américo, un abrazo grande, mucha suerte y muchas gracias. Bárbaro, que tengan un muy buen día y gracias por todo.